Hola les habla Jairo Jaimes y en el vídeo de hoy van a aprender a cambiar el fusible de un regulador de voltaje para computadoras y como ya es habitual en mi canal tratando que ustedes inviertan solo unos pocos minutos de su valioso tiempo utilizando la magia de la edición si el vídeo les es de utilidad pueden agradecer suscribiéndose a mi canal sólo les llevará unos pocos segundos y estarán colaborando conmigo en mi primera meta de llegar a los mil suscriptores en esta comunidad se les bendice comencemos como pueden ver aquí les muestro un regulador de voltaje marca SUIPON modelo PCR al cual le vamos a cambiar el fusible lo primero que tenemos que hacer es voltear el equipo y quitarle estos cuatro tornillos que estoy mostrando vamos a proceder acabo de quitarle los cuatro tornillos ahora vamos a proceder a destapar el regulador y vamos a buscar dentro del mismo un fusible ah bueno aquí está aquí se lo estoy mostrando es un fusible de vidrio ese es el que tenemos que quitar y colocar el nuevo que hayamos adquirido bueno vamos entonces a quitarlo y ahora voy a cambiar este fusible por aquí está bueno vamos entonces a colocarlos en su sitio tiene que tener un poco de paciencia a veces puede ser un poco nuboroso pero bueno al final lo van a lograr listo ya tenemos el flexible colocado y ahora vamos nuevamente a armar el regulador ok ya tenemos el regulador armado vamos entonces a mostrar el cable de alimentación y lo vamos a conectar para probarlo ya la estoy chufando voy a prenderlo y tenemos que esperar unos diez segundos que el regulador el tiempo de espera del regulador vamos a ver ya pasaron los diez segundos y mire aquí está totalmente operativo al regulador ya le cambiamos al posible bueno eso ha sido todo amigos espero que les haya gustado el vídeo y se suscriban a mi canal se les quiere no no no